Pues antes, antes de estar, le hacemos un cachito de 15 minutos para la prueba. El caso, mi querido Gon Curiel, vecina, nos encantaría que ustedes nos acompañaran. Ah, claro. Algún panteón, alguna casa abandonada, donde ustedes, amigos que nos están viendo en toda la República, nos inviten. No, no, hoy, no, hoy. No hay tiempo, no hay tiempo. Pues es que ya me urgía. Bueno, si es en una casa en Acapulco o algo así. Donde sea. Sí, vamos, yo voy, yo voy. No pude dormir por tanto mensaje que me llegó en Twitter con el hashtag es show en el 6. ¿Qué ven ustedes en las siguientes imágenes? Parece ser que hay una bolsa, dice el lobo, que parece ser que encuentra una bolsa allá adentro. Chavana, atención, el público. Amarres, amarres, maestro. Chavana, el público está detectando. Atrás. ¿Qué es lo que alcanzan a ver ahí? Yo veo que se asoma alguien. Se asoma alguien. Parece ser que hay una bolsa, dice el lobo, que parece ser que encuentra una bolsa allá adentro. Chavana, el público. Amarres, amarres, maestro. Ahí. Ahí. Chavana, ahí. Como que pasa alguien. Atrás de Anel. Atrás de Anel. Atrás de Anel. ¿Qué hay atrás de Anel? No, pues hay mucho, hay mucho atrás de Anel. No sabemos. A la altura de su cara. Hay una colototota. Hay una colototota. No, pero de pelo. Mucho pelo. Ah. Hagamos un acercamiento, por favor. ¿Dónde? Qué hermosa. Ahí. ¡Ah! Ahí se ve una imagen tétrica y a mí no me va a engañar nadie. Porque las sombras que se daban en ese momento, pues reflejan esta imagen. Aquí no hay postproducción. Aquí no engañamos a nadie, como seguramente lo hacen muchos en toda la República Mexicana. Empecemos porque no tenemos ni presupuesto para estar haciendo esa postproducción. Claro. Todo lo gastamos en el carro. Aquí no hacemos libritos de caricaturas, de fantasmas ni cosas de esas. Aquí están los hechos transmitidos completamente en vivo. Dígame si no es un espectro lo que está a un lado de Anel. Esto no es Scooby-Doo. No es tema de burla. Ese espectro no, animales. Soy yo. Quítame. Ese espectrito. Ese espectro no, ella es Anel. ¡Ah! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es feo! Ese sí es otro espectro. Quítame a mí, por favor. Vean a Anel. No es la sombra de Giselle, señor Chavana. No, no es la sombra de Giselle Zampaio. No, estoy tan bigotona. Señor Chavana, y no sé si se dieron cuenta ayer que me quitaron mucha energía. A mí me dolió mucho la cabeza. Me dolió mucho la cabeza y la verdad me sentí muy débil. Llegué a mi casa, me metí a bañar y no podía dormir. O sea, sí estaba ese espíritu detrás de mí porque yo sentía. Haga un libro de eso, haga un libro de eso. Yo sentía una presencia detrás de mí. ¿Cómo se podría llamar ese libro? Y durmió sola. ¿Aterrada? Mi verdad. Mi verdad. Mi verdad. Nosotros aquí no inventamos. Esos videos no los mandamos a postproducción. Jamás. No tendría yo motivo para hacerlo. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de hacer una postproducción por audiencia? Para nada. Si es lo que más nos sobra, audiencia. Claro. Este programa se basa en hechos reales como el de ayer. De la señora. Y si fuimos a transmitir en vivo, imagínense ustedes. Claro. Es porque vamos tras la verdad de las cosas. Así es. Eso es. Hay dos poderosas razones. Pero muy grandes razones. ¿Falsas o verdaderas? Podrían pensar muchos que son falsas. Pero son reales. La primera la acaba de ver usted. Y la segunda. Aquí va. Suéltala. Despacio, por favor. Allá al fondo se ve algo en color blanco. Y es parte del camino donde se quedó tirada nuestra unidad. Se ve y se siente. Ahora sí, hagan un acercamiento. Allá al fondo, por favor. Al fondo, al fondo. Así, así, así. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Ahí está. Ahí cruzó. Ahí cruzó. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Ah, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Sí lo vieron? Vamos al bar. Al bar. Se ve clarísimo. Una nitidez impresionante. Muchos dirán, no, está oscura la pantalla. Pero esos son los que no quieren ver. Pues sí, está oscura la pantalla porque era de noche. Son los que se niegan a ver y a darse cuenta. Pero se ve la sombra. Ponerlo en un círculo rojo para que el público pueda distinguirlo un poco más. O está muy complicado para... Ah, me dicen que sí, lo van a hacer. Excelente. Un aplauso, por favor. Ya en 45 minutos va a salir el círculo rojo. Sí, vamos a un círculo. Un círculo, por favor. Gracias a nuestra producción. ¿Puedes echar aquella pantalla para que vean que estamos... Ponme la pantalla verde aquella para que vean... La pantalla verde. Vean cómo estamos trabajando en el círculo. Para que la gente se dé cuenta que aquí estamos chambeando. Y en todas, Chavis, ¿eh? Ahora ponme el círculo a mí. No se puede. Gracias, Gon. Es que están siguiendo el curso tutorial por YouTube para poder hacerlo. Es que está Harry. Ah, no. ¡Ay, Harry! Después de media hora vamos... Mientras hay que platicar de otras cosas. No, vamos a una pausa. Y luego analizamos más... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está el círculo. Eso sí es un espectro. Ahora tráeme al perro para que cruce el círculo. Gracias.